Hola, me llamo Marisol San Juan y bienvenidos a Diena Tule. Hoy haremos un delicioso pastel cremoso de chocolate. Para eso vamos a necesitar, para la base, 80 gramos de anacardos, también pueden ser almendras, 40 gramos de chocolate mínimo 70% negro, 30 gramos de dátiles, 5 gramos de cacao sin azúcar. Para el relleno vamos a utilizar 90 gramos de dátiles, 3 huevos en lo posible biológico, 150 gramos de calabaza, 15 gramos de cacao sin azúcar y 40 gramos de crema de almendras o puede ser crema de cacahuetes. Son estas. Se consiguen, esta es la tradicional mantequilla de cacahuetes, esta es más fácil de conseguir, tiene menos grasas y menos azúcares. Vamos a comenzar hidratando los dátiles. Lo vamos a poner en remojo 10 minutos con agua caliente. También lo que vamos a hacer es derretir el chocolate. Para hacerlo, yo tengo un método muy sencillo. Ponemos en un bol agua caliente, que esté hirviendo bien caliente, como veis, y el chocolate en otro bol y lo dejamos dentro. Con esto solo, ya el chocolate mismo se va a derretir. Vamos a asar la calabaza. Y para acelerar la cocción, lo vamos a tapar. Mientras se hidratan los dátiles y se cocina la calabaza y se derrita el chocolate, preparamos un molde. Le ponemos papel vegetal en el fondo y las paredes las engrasamos ligeramente. Vamos a preparar la base. Vamos a poner los zanacahuetes en una picadora y lo vamos a picar. He triturado ligeramente porque ahora vamos a añadir el resto de los ingredientes. Aquí ponemos los dátiles que ya están hidratados y hemos quitado el agua de remojo. Vamos a añadir el cacao en polvo y el cacao que hemos derretido, veis, se derrita perfectamente. Ya le he triturado y os tiene que quedar una pasta así. Vamos a ponerla en el molde. Y así, con ayuda de una espátula, vais estirando esta preparación en toda la base. Para el relleno ya tengo la calabaza, que ya la he cocinado un poco para ablandarla. Ahora vamos a añadir los dátiles que han estado en remojo y los he escurrido. Vamos a añadir la crema de almendras o la crema de cacahuetes, lo que hayáis decidido utilizar. Y vamos a poner el cacao. Todo esto lo vamos a triturar. Y cuando lo tengamos triturado añadiremos los huevos. Vale. Es importante en pastelería siempre utilizar los huevos a temperatura ambiente, no frío de la nevera. ¿Sí? Me olvidé de decir eso antes. Y ya también tengo el horno precalentando. Ahora vamos a añadir los huevos, que ya los he pasado un bol y los previamente he batido un poco, para ganar algo de volumen. Y lo vamos a añadir a la preparación. Mezclamos, ¿veis? Que queda todo bien integrado. Ahora lo vamos a poner en el interior del molde y lo vamos a hornear durante 20 minutos. Es una cocción bastante corta. Vamos a poner esto en el interior. Bueno, aquí tenemos nuestra tarta de chocolate, recién salida del horno. Vamos a dejar que se enfríe. Aquí los rebordes, un poquito. Normal, ¿eh? Los rebordes más finos. A ver si se puede ver. Ha quedado un poquito quemado. Es normal porque el chocolate es muy sensible al calor. Entonces, luego cuando se enfríe y lo desmoldemos, recortaremos esas partes y ya está. Bueno, aquí ya tenemos nuestra tarta de chocolate. La he decorado con algo de fruta que tenía yo por ahí. Y bueno, vamos a cortar un trocito para ver cómo ha quedado en su interior. La tarta ha quedado muy bien. Es una preparación que queda muy cremosa, muy tierna. Y bueno, ya sabéis. Si os ha gustado el video, nos podéis dejar un like. También visitar nuestro blog www.dienatule.com Y seguirnos en Instagram. Gracias. Gracias.